Hola, soy Miguel, maquillador oficial de Mass Factor y os voy a hacer un maquillaje de película, pero de película en blanco y negro. Para eso voy a reinterpretar un maquillaje que el señor Mass Factor hizo para la enigmática actriz de Hollywood, Marlene Dietrich. Ya veréis cómo os va a gustar. En este maquillaje he empezado por los ojos. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues porque estoy utilizando una sombra bastante oscura y el ojo es muy dramático, como podéis ver. Entonces, si la sombra pierde algún tipo de partícula, antes de ensuciar la base de maquillaje prefiero tener la cara limpia y con la toallita desmaquillante arrastrar las partículas oscuras que me pueden ensuciar la piel. Y después ya aplicaré la base de maquillaje. Ya veréis, es un truco. He empezado a delinear el ojo, la parte superior, con un trazado de una línea con Cold Pencil en color oscuro, en color negro. Hago una línea, marco el arco supercilial también de la misma manera, a pequeños toques con el mismo lapicero. Este lapicero es blando, es un lapicero que tiene una textura ideal y perfecta para, una vez aplicado, poder manejarlo y difuminarlo con los propios dedos. Refuerzo con una sombra negra. Seguidamente, voy a poner unas pestañas postizas para crear un efecto más dramático en el ojo. Las corto en dos. Dejo una parte que sea un poquito más larga y otra más corta. La parte más larga la pongo al ras de las pestañas, bien pegaditas pero en la zona más externa del ojo. Y justo sacadas un poquito para crear el efecto de pestaña caída, un ojo más lánguido. Seguidamente aplico máscara de pestañas Clandefine. Aplico de una manera normal y natural en las pestañas, no en las extensiones de pestañas sino en las pestañas de la modelo y luego intensifico las pestañas postizas y esta caída lánguida que tienen las pestañas las intensifico aplicando la máscara de pestañas desde la parte superior. Y relleno un poquito más desde la parte inferior. Trabajando bien los extremos. Enmarco la mirada peinando bien las cejas, dejándolas natural y seguidamente empezamos a aplicar la base. La base voy a utilizar un clásico de Mass Factor, que es el Pan Stick. Es un maquillaje que viene en barra. Es un maquillaje que puede cubrir muchísimo o puede cubrir de una manera muy natural dependiendo de cómo lo utilicemos. En este caso he utilizado una brocha para que me quede el maquillaje mucho más natural. Aplicamos a pequeños toques, repartimos perfectamente la base y he empleado un color claro para crear un efecto piel de porcelana. Al final vamos a matizarlo con polvos sueltos para que no nos brille y nos quede un efecto cinematográfico. En los labios voy a hacer lo siguiente. Voy a perfilarlos con lip liner en un tono burdeos. Perfilo ligeramente por afuera porque es un tono oscuro que nos lo permite hacer. Porque yo no recomiendo nunca perfilar los labios muy por afuera si vas a utilizar tonos claros. Pero en este caso podemos hacerlo. Y seguidamente con una barra de Color Collection en un tono borgoña voy a rellenarlos. Puedo poner un poquito de polvo encima, quitar el exceso con un Kleenex y poner un poco de polvo encima y volver a perfilar. Con este gesto ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que el labio vaya cogiendo pigmento y fijación y consigamos un tono bastante oscuro. He aplicado Flawless Perfection Blush en tono rosa para suavizar un poquito el maquillaje. Y aquí tenéis el resultado final, un maquillaje perfectamente llevadero en nuestros días aunque haya sido inspirado en la diva de los años 30, Marion Dietrich. Es un maquillaje que para ocasiones especiales os puede resultar muy favorecedor. Espero que después de este vídeo os animéis a hacerlo en casa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!